¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, soy Eddie y hoy 24 de mayo estamos celebrando el cumpleaños de WOM, este bonito detalle de parte de Dubis con el Mariachi Juvenil, Primera Clase. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Que lo sientas feliz, que lo has vuelto a cumplir Pero siga cumpliendo hasta el año sin fin Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Ahí vamos a tocar una canción, vamos a tocar una emoción Vamos a ser liberador, que lo felicitamos Que siga cumpliendo muchos años, que la amiga nos tiene que cuidar Que de mi parte, nada en la vida le faltará Y que nos comiencen feliz, que lo hacemos todos en esta reunión Que nos comiencen feliz, que todos en esta reunión Y llegamos aquí, a compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones, que cumplas muchos años Que la amiga te cuelga y que te pide bastante Porque yo de mi parte, también te cuelgaré Mil felicitaciones, que cumplas mucho más Claro que sí, con muchísimo cariño Vamos a iniciar con este bonito repertorio Que he preparado especialmente para ti Esto que dices con mucho cariño Gracias Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor, olvide el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre quites ya de aquel poema Te molesta, aguanta por favor En el mundo estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a contestarte Oh no, no volveré a cantarte Si me molesta, si me molesta Te molesta el perro que labró De alegría anunciando que llegaba Y me dices que ese perro está loco Y me ladra la persona equivocada Yo te digo por favor, aguanta un poco Oh no, no volveré a cantarte Si me molesta, si me molesta Solo falta un millón de primaveras Unos juntos y yo solo he de amarte Solo falta un piquillo de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta, si te molesta, si te molesta Y si, seguimos de canciones bonitas Fuertes aplausos, si señor Bueno y seguimos de bonitas canciones para ustedes ¿Ustedes saben que sí, con mucho cariño? Yo Eso que dice Gracias 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 con mi corazón mi amor mi amor con mi amor ahora vuelve con mi amor diciendo que no vas lograste olvidar pero yo te aclaro de una vez no debes de entender que es ¿Por qué tú quisiste estar allá? 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 ¿Por qué tú quisiste estar? ¿Por qué tú quisiste estar allá? 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 Recuerdo que juntos pasamos por que no nos cambiemos Y nunca cambiese con fuerzas que fueran los miembros En su corazón una cosa de por el razón No hay que ver el demasiado y no es sincero No necesito vivir así, no lo es tan querida Pero cuando al escante quieres olvidar a mi amor No necesito vivir así, no lo es tan querida Pero cuando al escante quieres olvidar a mi amor Bueno y seguimos con bonitas canciones para el cumpleaños No necesito vivir así, no lo es tan querida No necesito vivir así, no lo es tan querida No necesito vivir así, no lo es tan querida No necesito vivir así, no lo es tan querida No necesito vivir así, no lo es tan querida No necesito vivir así, no lo es tan querida Y así estoy cerrado, que me vuelto un poco de oro Y así estoy cerrado, que me vuelto un poco de oro Muchísimos cariños para todos, sí señores, aplausos, abriendo a Quito ¡Muera! Y ese señor con mucho cariño Con muchísimo cariño está en este momento nuestro show Que sigan la fiesta Y hasta una próxima oportunidad ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en YouTube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar 你們 de Fame Juvenil Primera Clase Y si no se le h進 bucks a dare Vamos todos a bailar Chau Beneficio Chau Queremos Hocus Cam Chau 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 Gracias.